Bien, acercaos. ¿Qué es esto, Franchois de Everest? Sí, algo así. Reparte a todos. ¿Qué es esto? Tenemos que aprendernos este himno. No podemos seguir moviendo los labios. A la gente le da igual, solo quieren que ganemos. Te equivocas, no les da igual. Es su maldito himno, no el resto. Es un asqueroso himno terrorista. Antes detenían a la gente por cantarlo. Ahora es uno de nuestros himnos. No puedo leerlo ni pronunciar esas palabras. De acuerdo, es opcional. Que se lo aprenda el que quiera. Significa Dios bendiga a África. Reconoceréis que no nos vendría nada malo. Siga pues sí. andale use damage. Veo que la asquerque que quede malo. Eso es otro propio tipo más o das por aquí. ¡Gracias!